Víctor, recién hablábamos de la abstinencia y de también el goce de tener tiempo libre. ¿En qué dirías con la perspectiva que da el paso del tiempo que te favoreció y que te perjudicó el haber llegado a ser exitoso siendo joven en Uruguay dirigiendo a las 1.20? No, quizás, a ver, bueno, fue todo, quizás aceleró un proceso que de repente a otros colegas les cuento más tiempo, ¿no? Y te va llevando, uno de repente llegó bastante rápido, fíjate que creo que lo máximo, porque al técnico llegara a la selección mayor, o ir a los mundiales, o al final desde América, como me tocó, el preolímpico, la Copa Rifada, de confederación, o sea, me tocó vivir muchas cosas, muy joven, para entrenador. Y bueno, está, y después tomé una decisión que fue apuntar, digamos, a la experiencia de Reservo Central y apuntar a juveniles, ¿no? Sí, volver, de alguna manera. Sí, se dio, o sea, a mí me gusta todo el fútbol, por eso te decía, tienen algunas cosas buenas juveniles, tienen algunas, no malas, pero digo, bueno, prepararse un poco la visión que tienen de vos en Primera Edición y en otros mercados, y en Primera Edición, bueno, tenés esa alternancia que respecto a un par de buenos resultados, te hacen un trabajo, o sea, cada cosa tiene lo suyo. ¿Y cómo te llevas con la gente que te ve hoy en la calle? ¿Es cálida? ¿Es indiferente? ¿A veces te critica? Sí, a veces también pasó el tiempo y hubo mucha gente joven que te conoce, que te conoce tanto, eso como todo, pero en general, todo bien. Todo bien. ¿Qué lugar ocupa Peñarol en tu vida? No, fue muy importante, me dio la oportunidad, recuerdo que tú no eres de chico hincha, o sea, que sos hincha, y pueda trabajar y hacer algo, por lo menos empezar con un pequeño aporte, algo importante que puede ser para el futuro del club, que te digo como esa obra de convencer a que se construya un centro de retornimiento y ayudar a que Peñarol se reposicionara de nuevo en un momento un poco crítico, me dejó muy contento. Víctor, ¿cuándo una persona valora más lo extrafutbolístico que la rodea? ¿Cuándo le va bien, por ejemplo a ti, en Malasia, cuando salimos subcampeones del mundo, o cuándo le va mal? Cuando te va bien, lo disfrutás, hasta a veces te parece lógico que todo el esfuerzo que hiciste esté coronado por el éxito, o el pequeño éxito, el reconocimiento, pero cuando más aprendes es cuando no te va tan bien, o cuando te va mal, porque si sos autocrítico queda más claro dónde te equivocaste, o si vos sos severo en el análisis, no para torturarte, pero sí para aprender, no sé si bueno, pues este camino, y siempre te digo, hay una parte que nunca sabés, si hubiera ido por acá, si hubiera ido por allá, nunca se sabe, pero bueno, es importante que uno lo haga, ¿no? Pero ¿cuándo te refugias más en tu familia? No, siempre, yo... ¿cuándo te va bien? Sí. Siempre porque, sí, cualquiera que te ha vivido experiencias de un tipo de otro, sabe que los que están siempre incondicionalmente son los íntimos, ¿no? ¿Y cuál es el mayor aprendizaje extrafutbolístico que te dio, que te ha dado por ahora el paso por el fútbol? Y saber tolerar el fracaso, este, dar un buen aprovechamiento de los tiempos y decir, bueno, cuando te vas mal, este, fortalecer la personalidad en ese sentido, ¿no? De que ni, como decía, alguien en el fútbol ni fenómeno ni espantoso, te da un cierto equilibrio emocional. Sí. Este, y bueno, para seguir adelante, o sea, el fútbol tiene esa velocidad que un éxito no dura demasiado y tampoco un fracaso. Entonces, eso, este, te ayuda, si lo sabes, este, valorar, en su justo término, un equilibrio emocional, ¿no? ¿Y en ese equilibrio emocional te ayuda a, este, por ejemplo, me imagino que en el momento Mundial 2002 te hacían una crítica respecto a algún cambio y te calentabas mucho más que, recordándolo ahora, más de 13 años después? Sí, pero ya te digo, es, sí, la vorágine de cualquier actividad pública, pero no, 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 en ese sentido, no, no, yo estoy muy, muy, o sea, sí, eso creo que lo entendí bastante bien, aunque cuando te toca, es como todo, este, no es como que te pase a vos para que te doy a más, pero, entender que, bueno, que hay una crítica deportiva, hay una crítica, ciertas situaciones que, ya te digo, que aparta muy conectada con el resultado. Claro. Y el resultado, a veces no depende de, hay circunstancias que se dan y ya tiene muchas fortuitas, entonces, ante eso no te puedes revelar, tenés que tratar de aceptar una. Es decir, que la gente es muy resultadista cuando evalúa los partidos, te lo pregunto, porque yo nunca... Bueno, es normal, o sea, se juega para ganar, y las expectativas como insta son del triunfo, y bueno, cuando no se da, y a veces puede coincidir que de repente una roda del entrenador, más se siente esa crítica, pero es normal. Y recuerdo que en 2002, puntualmente, te hicieron críticas extra deportivas que es difícil que te las hubieran hecho si Uruguay hubiera clasificado después, ¿no? No es lo que te decía, y de esos temas no, no. Si digo de largo, bueno, en los medicamentos te puedes quedar en eso. ¿Por el tiempo o porque no hay que prestarles atención? Por mi forma de ser, no, no me quedo atrapado en una crítica. Para terminar, Víctor, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor virtud y tu mayor defecto en tu vida, personal y deportiva? Todavía estoy en camino de estar viviendo, ¿no? Sí, eso sí. Este reportaje tenemos que repetirlo para contestar la pregunta dentro de un tiempo. Eso sin ningún problema, pero hasta ahora... Pero no, también es otra cosa que no me conoces, pero digo, yo no soy de hacer balances cortos, sino de ir haciendo y mirando hacia adelante. Perfecto, muchas gracias, Víctor. No, gracias, Víctor. Gracias.